Esta vez fue la protesta de los ex trabajadores de Guanica por segunda vez en la carretera Panamericana Sur, salida Adrián Bacarazo. Los afectados continúan demandando sus prestaciones ganadas. El cierre de una de las principales vías fue medida de presión en donde quemaron llantas y obstaculizaron el tráfico por más de una hora. Nosotros ahorita queremos liquidación porque ahorita casualmente hemos andado en la alcaldía y andamos andados en todas las partes. De aquí de Iriapa y nunca lo han hecho omiso a decir todos los buenos o los que nos confiaran a nosotros. Incluso fuimos a la alcaldía ahora y dijeron que también nosotros tenemos un montón de vagos que estábamos haciendo ahí, cuestiones indebidas. Incluso nosotros tenemos que hacer cuestiones de estos a favor de los vagos. Incluso ha tenido desde la fecha de diciembre a esta fecha no se ha llegado a ningún acuerdo de nada. Nadie que responda por nosotros. Por eso nosotros, con permiso de la comisionada, nosotros estamos haciendo este tranque porque nadie nos quiere ayudar. ¿Qué le han dicho los sindicalistas que estaban otra vez protestando, estaban haciendo demanda por ustedes? Ellos decían puras mentiras a nosotros. ¿Es verdad que estaban politizándose todo esto? Ya estaba sabido por ellos. Y nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Pero ellos son unos sabedores de la desgracia que nosotros íbamos a tener. ¿Cuánto equivale al monto que ustedes están demandándole a esta empresa en dinero? Más de medio millón de dólares. Porque somos 1.750 trabajadores que necesitamos nuestras direcciones. Me agarraron los camiones para que nosotros fuéramos allá a Managua. Todos. Y no permitieron. No permitieron que nosotros fuéramos. Sino que nos hicieron un engaño que hicieron que el alcalde se te unió ahí en Guernica. Y hicieron una reunión y no se llegó a ningún acuerdo. Ningún acuerdo se acordó. Porque dijeron que le iban a tirar por el proyecto. No, mira, se va a conectar a la Sosa. Miembros de la Policía Nacional se hicieron presentes para mantener el orden y así calmar los ánimos de los enfurecidos demandantes. Más de 1.400 trabajadores son los que quedaron en desempleo y exigen a los coreanos que les paguen. Eso es lo que estamos nosotros queriendo que nosotros lo liquiden a todos. ¿Cuánto equivale la liquidación a todos? La liquidación es conforme a lo que vosotros ha trabajado. Si ha trabajado dos años, se equivale a un mes a, digamos, los 4.000, 5.000 dólares por año. ¿Ya me entiendes? Y eso es lo que nosotros estamos reclamando ahora. Porque nosotros estamos en el aire. Ahora estamos en el aire porque ¿quién nos va a responder a nosotros por nuestro dinero, por todo lo que hemos trabajado? Las empresas vienen a explotar al pueblo de Nicaragua. Y muchas veces el mismo gobierno le permite eso. ¿Me está entendiendo? Porque aquí han habido arbitrariedades, han habido abusos contra la gente trabajadora y la gente honesta y las despiden como que fuera cualquier perro y cualquier gente sin pensar en la familia. Es como en este caso ahorita. Hay mucha gente que tiene hijos y tienen familia que mantener. Los chinos simplemente dan la vuelta, se van con los billetes y les vale verga. Les vale verga que se pierdan esa maquinaria porque son multimillonarios. Sin embargo, miembros del partido de gobierno se presentaron a proponerle una presunta negociación y aducen que este tipo de protesta no les conviene al gobierno. Para Pulso Noticias informó Eliezer Blas.